Hasta la puerta de sus hogares llegaron los jóvenes organizados a entregar el paquete alimenticio para las madres de héroes y mártires. Las beneficiadas expresaron su agradecimiento por el apoyo gubernamental que consiste en arroz, frijoles, espagueti, avena, azúcar y cereales. La entrega de estos paquetes se realiza mensualmente y de forma simultánea en todos los barrios y municipios. Tania Joya, TV Noticias.